Música Un saludo de paz y bien en el señor a toda la comunidad de Camaná nuevamente con ustedes su programa favorito La Hora Candelarina quien les habla es la alumna del taller de periodismo de la institución educativa para señoritas Nuestra Señora de la Candelaria Bania Milagro Juacodo Chukitarque transmitiendo por Telesur Canal 8 Hoy estoy acompañada de dos alumnas en la conducción Pase y bien, mi nombre es Julia Montoya Pase y bien, mi nombre es Giselle Cárdenas Damos inicio a la información preparada para el día de hoy El 6 de julio se conmemora el Día del Maestro por ello mi compañera Julia nos va a informar sobre este tema Esta es una de las fechas más significativas del calendario cívico escolar pues se rinde un merecido homenaje al maestro el verdadero forjador de las juventudes que en el futuro dirigirán los destinos de un país Se escogió la fecha del 6 de julio como el Día del Maestro debido a que el libertador José de San Martín fundó la primera escuela normal de varones el 6 de julio de 1822 Este reconocimiento es otorgado a aquellas personas que realizan tan digna labor quienes llevan reconocimiento de generación en generación instruyendo a la población e inculcando valores Pero ya desde el tiempo del Tahuantinsuyo época en la que ya se rendió homenaje a los sabios o a Mautas Incas Los maestros de aquella época eran respetados y venerados por la labor que cumplían Esta perfección no ha cambiado mucho en nuestros días pues los maestros siguen siendo el ejemplo permanente de la sacrificada y noble entrega en bien de la educación de la juventud Y aunque en muchas ocasiones la función que cumple es prácticamente anónima no deja de ser sumamente valiosa ya que tiene la importante misión de sembrar la semilla del conocimiento entre sus principios En nuestros días el maestro vive de diferentes realidades según donde cumple su labor a largo y ancho entre extensa y valerada geografía No obstante, aun cuando deba afrontar las más duras condiciones de tiempo, clima o región el maestro se entrega completamente a su labor educadora pues es consciente de que de él depende consolidar el cimiento sobre el que habrán de sostener los futuros ciudadanos en nuestra patria aquellos hombres de bien que engrandecerán el Perú a través del estudio y el trabajo En esta fecha tan especial queremos hacer llegar los saludos de los ex alumnos de la promoción 2009 Amigos de Cristo Rey a todos sus maestros Queremos aprovechar las cámaras de Canal 8 Telesur para enviar un cariñoso saludo a todos los profesores de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria en especial a la profesora Giovanna Condo Peñalosa e Hilda Flores Pachao quienes son las encargadas del club de periodismo Nos vamos a un corte comercial y volvemos con más información aquí en La Hora Candelarina en Telesur Canal 8 su canal favorito Música 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 Música